El Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana es un instituto que se propone indagar sobre algunas de las grandes problemáticas que aquejan a la sociedad nicaragüense y centroamericana, entre ellos estos grandes problemas a nivel político, económico, social y sociocultural. Es por ello que en su enfoque de trabajo se propone hacer las investigaciones desde una mirada diversa y plural, considerando a los hechos sociales que tienen en las sociedades, cómo se van abordando desde una manera plural e interdisciplinaria. En su agenda de investigación se plantea tres grandes ejes, entre ellos el desafío de la reconstrucción democrática en Centroamérica, los modelos de desarrollo y sus afectaciones sobre la naturaleza y la sociedad, y una tercera línea de investigación sobre la institucionalidad, derechos humanos y justicia social en Centroamérica. En cuanto a la historia del instituto, es un instituto que se crea a finales de 2017 como una iniciativa de la Universidad Centroamericana de centrar sus esfuerzos en investigaciones interdisciplinarias. Por ello, es que el instituto, a partir de la experiencia que tenían sus centros de investigación ya existentes, entre ellos el CAS, el IDUCA, el PIEC, el INCA, se suman los esfuerzos de más de 20 años de experiencia de sus investigadores para pasar de una investigación monodisciplinaria a una investigación interdisciplinaria, siempre con el objetivo de la universidad de poder contribuir a la construcción de esa sociedad más justa, equitativa, y con la coyuntura también que en la cual nos encontramos poder contribuir a esa transformación social. En relación con el vínculo que ha tenido los centros de investigación, y en el caso particular lo vemos más a nivel de la Universidad Centroamericana, de su relación desde sus facultades y también con los centros de investigación que están dentro de la universidad, es una relación que lleva más de 20 años de estar estableciéndose, se identifica más o menos desde que Centroamérica se considera como una región donde nace este esfuerzo y esta participación activa de la universidad con los centros miembros de CLACSO. ¡Gracias!